¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Esto está fuera de control! ¡Pero no se aleja tanto de los cálculos! ¡Eh! ¡No es hora de dormir! ¡Lo siento! Creí que podría traer a esos monos a casa, pero parece que las cosas se nos han ido de las manos. ¡No hay igual! ¡Utiliza esto! ¡Hola! ¡Eh! ¿Quieres que empecemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Tiene buena pinta! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Eres bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Eres bueno! ¡Buen trabajo! ¡Vuelve otra vez! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Están desplazándolo todo! ¡Venga, hazte con ellos!